Sopsilac, la otra leche para personas intolerantes a la lactosa y para toda la familia. ¡Presenta! Hola, buenos días. El día de hoy les estamos hablando de fibra Sopsil, el cual es una excelente solución a los problemas intestinales, como lo es la mala digestión, el estreñimiento, la inflamación, el colesterol elevado, la diabetes y el sobrepeso. Esta fibra es un producto 100% natural. Tan solo mezclas dos cucharadas con tu yogur favorito, en tu cereal, en tu bebida, 15 minutos antes de los alimentos y sentirás la diferencia. También el día de hoy les estamos mostrando Sopsilac alpiste. El alpiste contiene una enzima llamada liposa que nos ayuda con la obesidad y regula la diabetes. Es un antiinflamatorio 100% natural. Sopsilac natural es un producto de origen vegetal que nos brinda la oportunidad de disfrutar todo el sabor de la leche, pero con las bondades de la soya. Bebida rica en fósforo, potasio, vitamina B, zinc y hierro y sin grasa ni colesterol. Tan solo mezclas dos cucharadas en un vaso con agua y listo. Disfrute de los deliciosos cuatro sabores que contiene Sopsilac, que son vainilla, plátano, fresa, chocolate y el tradicional natural. Clorofila Sopsil es un antioxidante 100% natural, auxiliar en el mal aliento y la sudoración. Ayuda a la circulación de la sangre y ofrece un metabolismo más equilibrado. Comprueba su rico sabor, hierbabuena, menta, mezclando una cucharada en un vaso con agua dos veces al día y obtendrás todos los beneficios de Clorofila Sopsil. Siempre Positivo es una empresa 100% mexicana con más de 20 años en el mercado. Los productos están de venta en tiendas naturistas, farmacias de prestigio y tiendas de autoservicio. Son de Chiapas y son para el mundo. De Chiapas para el mundo.